En el transcurso de los últimos días, la Biblioteca Municipal de Argelia recibió una nueva dotación por parte de la Fundación EPM. Esta dotación llega gracias a la Red de Bibliotecas, la cual está conformada por un conjunto de bibliotecas comunicadas entre sí, que comparten recursos, esfuerzos, conocimientos y experiencias con el fin de mejorar las condiciones educativas y culturales de las comunidades que atienden. Es un placer para nosotros informar que la Biblioteca ha recibido una dotación muy, muy importante para el mejoramiento y la calidad de vida precisamente de sus lectores y de quienes visitan este espacio que cuenta con Internet, una adecuación total en sus computadores y sus equipos tecnológicos y pues más aún ya con esta nueva entrada de estos implementos que llegan a, digamos, a suplir algunos vacíos que habían dentro de la misma biblioteca. Un televisor Sony de 46 pulgadas, un videoproyector Epson, un stand móvil tipo ancla de dos tubos para televisión, una cámara digital Sony también, una pantalla para proyector y también un material didáctico para las salas infantiles que me parece como el punto más importante, que la población infantil está siendo pues muy valorada por la Fundación. Esos implementos llegan a fortalecer los programas que desde la Administración Municipal se vienen ejecutando en lo relacionado a la promoción de la lectura. Cabe rescatar que hace algunos días también recibimos una gran cantidad de libros nuevos, todos totalmente actualizados, que está haciendo pues que la biblioteca cada día aprecie un mejor servicio. A pesar de que nosotros tenemos todos los sistemas de Internet, a pesar de que la biblioteca cuenta con un excelente sistema de Internet y con una excelente dotación de computadores y sitios para que los chicos y las chicas reúnan su información, es importante también contar que la lectura no se puede perder, que la lectura debe seguir siendo lo que hasta nuestro tiempo fue, una base de la educación y una manera como acceder a conocimientos a través de los libros que no van a pasar nunca de moda. La Fundación EPM fue creada en el año 2000 con la idea de fomentar la innovación, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la participación comunitaria.